¡Suscríbete al canal! La Polaroid nos vale, la Polaroid en negativo nos vale ¡Qué pesados estos bichos, tío! De verdad Recuerdo que cuando salieron estos bichos Eran peores que antes Porque no se cansaban, ¿vale? Aquí como veis se cansan Y tienes como un pequeño margen de tiempo En el que puedes hacer un poquito de daño y tal ¿Qué carta es esta? De gorro Vale, vamos a llevar este explosivo Si no me mato, antes Vamos a llevar el TNT arriba Bueno, si consigo llegar mañana Porque de gorros va a venir muy bien No sé, en el siguiente piso Pues eso, que cuando salieron esos bichos No se cansaban, te perseguían eternamente Era horroroso, era horroroso Luego metieron una actualización En el que los bichillos Se agotaban, ¿sabes? De perseguirte Bueno, una llave por dos bombas Y un par de monedas He tenido tratos mejores La verdad Vale, el boss Por lo cual vamos a buscar primero La habitación del tesoro Por favor Vale, a vuestra casita Para Vale, not bad Vamos a ponerlo más o menos por aquí Así que un poquito de suerte Si está la habitación ahí Bien 2000 de IQ, gente Para llavecitas que no vienen muy bien Gemini Bueno Gemini no está mal Los primeros pisos ¿Vale? Es una... Es un power up Que te carreglea un poquito Al principio Luego ya... Espera, te voy a entrar en la tienda Luego ya se nota La falta de daño y tal Uf, el glass cannon Ese ítem es muy bueno Con... Con The Lost, ¿eh? Vale, me ha salido de gratis El... La moneda El corazón No sé La otra va a estar aquí, ¿verdad? Joder, macho Bueno, igual me ha salido de algún trinket El matchstick Salen más bombas con esto A ver La garrapata Menos 15% la vida de los bosses Ah, bueno, mira Agua así Y esto me lo remueve Ja, 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 ja Qué curioso, ¿no? Está modificado ese monstruo Sí, ¿no? Creo que es una versión modificada Lo veo como de otro color Por favor, dame... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué ha salto hacia abajo? Me he rayado Dame algo bueno Bueno, tears up Está bien 3 de tear delay Un poquito más de shot speed No es un mal ítem para empezar No sé el que me gustaría, pero Tampoco es una castaña Dios, cómo me he colado ahí en medio, ¿no? Impresionante Eso no hace falta Hay que proteger el pacto, ¿eh? La probabilidad A toda costa Hay que protegerla Casi me da Buena La reliquia Nos da un corazón de alma Cada cuatro habitaciones Esto es muy bueno, ¿eh? Es tremendo objeto de sustain Bestial Ahora Simplemente nos hace falta Daño Porque ya tenemos Un tear delay más o menos decente Nos falta un modificador En plan holy light Los puños Los dientes Algo, tío Blood clot Me da igual Algo que nos modifique lágrimas O que nos dé daño Con eso ya triunfamos, ¿eh? Iremos bastante bien Bueno, bastante bien tampoco Pero iremos decente Aquí debería darnos la El corazón, ¿eh? Uf, casi me como eso ¿What? ¿No tenemos bombas? No ¿No llevo cuatro habitaciones limpias? ¿O tres? Igual llevo tres La reliquia es un objeto Muy raro de ver, ¿eh? Se ve muy poquito Este ítem Ahí está mi corazón de alma Gracias Bastante XD, ¿no? Esa hostia ahí De los fuegos Al final Fuck Me ha hecho grande The war es un poco irrelevante Usarlo aquí Básicamente porque no tengo Para romper Las puertas secretas Bueno, ponte en la tienda Puedo ir a por la tienda Puedo ir a por la tienda Boomerang Batería En fin, voy a llevar esto Tengo muy buen sustain de vida Este es el Loki modificado Este es el Loki modificado Este suelta bombas, creo Sí Este Loki me sale muchísimo en Ultra Grid En Ultra Grid, perdón En Ultra Heart En el desafío de Ultra Heart Sale muchísimo este cabrón Contener vacío de corazón Pata de Guppy Pata de Guppy A ver, estoy por no llevármela Realmente Estoy por no llevármela Para poder tener pactos Con los ángeles Pero claro Pasando Quiero pacto con los ángeles ¿Por qué? Para sacar las llaves Y tener la oportunidad De ir a Megasatán Me gustaría mucho hacerlo Desafío Bueno Podría haber sido un poco mejor La recompensa No te va a engañar Puede haber sido un poquito mejor La recompensa Y habríamos triunfado mejor Pero bueno Está mal The world No es maltrato Esto no es maltrato A ver si vale la pena Bueno Sí que vale la pena Sí Vale Vale Sí que vale la pena Ha valido mucho la pena Voy a matarlos Desde lejos Joder Como dispara de lejos ¿No? El gordo ese Coraosito de alma Perfecto Daño Gente Como sea Au Como sea Nos hace falta daño Vale 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 No hace mal Tu-tin-tan-tan Ah The world No revela La super secreta Había pasado que sí Morid putos Voy a intentar limpiar Todas las habitaciones Básicamente para ¿Sabes? Los corazones Vale Batería Corazón Qué buena Esa reliquia Es que al final de la partida Igual te has soltado 20 corazones o más Es una locura Si nos está empezando a hacer falta daño Nos está empezando a hacer falta daño Ya os lo digo Contact A ver Los contact No está nada mal Las lágrimas tienen un pequeño escudo ¿Vale? Con el que rompen otros proyectiles Está muy bien Es un buen ítem No está nada mal Contra Hash Nos viene muy bien Contra Isaac Contra Blue Baby También es muy buena carta Uff Blancard Me voy a llamar Blancard ¿Eh? Aquí podemos liarla ¿Eh? Podemos liarla Podemos liar Un momento Vaya me está en descuento Vale por Dios Si conseguimos una buena carta O un O Yera Podemos liarla ¿Eh? Vale ¡Facto! Ah Qué pena Y encima Esta mierda De objeto Power peel Qué pena Tío Es un objeto De mamá Al fin y al cabo Que te da la transformación Pero la transformación De mamá Tampoco es gran cosa Catacumbas 2 Tenemos este piso Para sacar algo decente El siguiente Y el de después Que es el del pie A partir de ahí ya Se complica la wea ¿Eh? Ah Que no tenemos mapa aquí Esto me quita Vale No me quita Vale Un poquito de dinerito Podría meter en la máquina Voy a meter algo de dinero En la máquina Aunque sea para aumentar El pacto con los ángeles Creo que había que meter ¿Cuánto? ¿10? ¿15? Vale ya está Se ha roto la máquina además 25% de probabilidad De pacto con los ángeles O sea que este piso Posiblemente tengamos Pacto con los ángeles Si se abre el pacto Puede Puede que sea con los ángeles Lo cual no estaría Para nada mal La verdad Y también con un poquito De suerte Nos darán doble recompensa En el cuarto del tesoro Y escogeremos al cochachi Porque tenemos el trinket La herradura dorada ¡Uh! Agalaz Sat Llega a ser jera, tío Podemos liarla un poco, ¿no? Con jera Tengo bastantes corazones Para sacar del objeto Cuidado Aquí, por supuesto Vamos a coger Toda esta miércoles Bien, dinerico Hay que abujar la tienda El cuarto del tesoro Me siento ahora mismo Bastante confiado, ¿eh? Si pudiera aumentar el daño Ya soy feliz, tío Ahí va No había la araña esa Tengo muy buen tier delay Muy, muy buen tier delay, tío Compensas The stars Vale, espérate A ver qué hay aquí Eh, revela todos los pick-ups De toda la habitación De todo el De todo el Este, coño El piso Vale Tienda y tesoro Perfecto The stars Nos llevaba Si no me equivoco A la habitación Del Del tesoro Joder, tío No tenemos llaves Sat Sat, mis panas Sat No hay otra palabra Sat No hay otra palabra Sat A ver A ver Muy pesado, eh, amigo Qué buenas son las lágrimas con escudo, eh Para romper proyectiles Es increíble Vale, stem cells Pacto con los angelicos Holy Mantle Oh my goodness Vale Holy Mantle, chaval Qué maravilla Holy Mantle te protege del primer daño que recibas en la habitación Vale Sea el que sea De cualquier fuente De cualquier tipo Cualquier enemigo Lo que sea Lo evita Está muy, muy bien Vamos a buscar la llave esta Que nos aumenta Un momento de pica la cabeza Perdón Nos aumenta la probabilidad de pacto Con los ángeles Creo que un 12% Y nos vendría bien para Megasatán Si es que llegamos a Megasatán, eh Porque tal como voy de daño y demás Va, me he comido el daño Ahí va, es verdad Ok, esto nos aumenta bastante la probabilidad Ah, qué poquillo Ah, porque es porcentual, ¿no? Bueno, vámonos No pasa nada Vamos full defensivo, chaval Pero full defensivo Curse of the Blind, ¿en serio? Es super me... ¿Cómo es eso? Uh, es muy raro Ese ítem es muy raro, eh El super meat boy fan Te aumenta un poquito el daño Te aumenta, creo, un poquito la velocidad Y luego creo que te da un corazón también Bueno, te aumenta todas las estadísticas Es muy raro de ver ese ítem, eh Y lo hemos cogido a ciegas Está bien El problema es que seguimos Muy falto de daño Pero bueno, cuatro de daño es mejor que tres cincuenta Que quieres que te diga Algo es algo Además tenemos reliquia Tenemos holy mantle En fin Podemos hacer cosas, eh Coge esto Coge esto Ahí va Ups Vamos full HP, ¿sabes? Qué bueno Jolimantel, tío Cualquier hostia tonta Que te comas Por lo que sea Pum Qué gustazo de objeto Quita, bobo Vale Máquina rota Me voy a llevar esto No sé lo que es Las píldoras de mamá The stars Ah, me tears up Vale Ni tan mal, la verdad Eh... Ya está, ¿no? Vale, pues aquí no hay nada más realmente Bueno, puedo buscar la sala de pinchos No estaría mal la sala de pinchos Si es que hay No sé si hay sala de pinchos Pero estaría bien Un pentagrama Algo así en la sala de pinchos O un pacto Eso sería maravilloso Suerte hacia arriba Ay, estas habitaciones, tío En las que no llegas a estos tíos Que tienes que dispararles así A través de un precipicio Me cansan Pero va, coño Que me paso la vida quejando Me caño Ah, Jolimantel Me encanta Jolimantel Uno de los mejores ítems defensivos del juego, eh Si no el que más Si no es el mejor Es de los mejores Pero yo diría que es el mejor Te permite jugar muy agresivo Muy desafiante Eso está bastante guay, tío Eh... No hay habitación de pinchos Tiene pinta de que haya habitación de pinchos, eh, gente Uff Vaya, este me comió ahí De gratis Chicos Wow, pero cuánta vida tienes Un boss Tears up Que a tope Tears up No Ahí va Se mueven muy rápido Estas bichas, ¿no? Ok No, no No hay habitación de pinchos Y puede que ni de sacrificio Igual te aceptaría una de sacrificio, eh Igual te aceptaría una de sacrificio Ups Me da igual, la verdad Voy tan fuerte Y nada No hay nada Vámonos No hay absolutamente nothing Ay, podría buscar la habitación secreta Yo qué sé Voy a probar suerte aquí No Pues la del boss va a estar Aquí Bloodbag Hostia, hacía tiempo que no aparece ese ítem, eh Ya decía yo No me sale nunca Bloodbag Y no estaba desbloqueado A ver, chiquillo Venga Dame algo, eh Que me estoy aquí pinchando a lo gratis Me duele Joder, macho A veces te lo dan a la primera Y luego están 20 horas para darte algo De tower, ¿sabes? ¿Me estás vacilando o qué? Bloodbag Bloodbag Y te cura entero, eh Muy buen ítem Pero bueno, ya me quedo sin nada Pues es lo que te digo Que te reviento Media hora para soltarme algo Y no me suelta nada Asqueroso Buah, me comí un proyectil de una mosca Tengo muy poca probabilidad de pacto Pero si sale triunfamos, eh No creo que llegue a Hash Ya os lo digo, eh Tal como vamos de lento Ahí va Joder, gerir Tal como vamos de lento Me parece bastante Improbable Ni siquiera la voz rush, ¿sabes? Aún no hemos llegado a voz rush Falta un piso más todavía Llevamos 22 minutazos Vale, muérete ya Pesado, tío ¡Pacto! ¡Ah! Safety pin Bueno El daño viría por su ausencia No existe esa estadística Para, 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 para Esto creo que suelta un corazón de sagrado Cuando les matas, ¿verdad? Los blancos Ah, no A veces sí, a veces no A veces sí, a veces no Vale Rotten penny Libra Libra nos equilib... Esto es una decisión muy jodida A ver, Libra lo que hace es equilibrarte todas las estadísticas Todo te aumenta todo, ¿vale? Si consigues velocidad, te aumenta todo Si consigues rangos, tier delay, daño, suerte Entonces, ¿qué pasa? Que Libra sería estupendo para maximizar un poquito el daño Yo creo que un poquito Pero luego tenemos 20-20 Que es doble... Ah, ya vale, 20-20 Es doble shot, ¿vale? O sea, ya en lugar de quitar 4, quitamos 8 Creo que... Creo que es una mucho mejor apuesta Como hablo, ¿eh? Creo que es una apuesta mucho mejor 20-20 que Libra Porque sí, Libra igual me da un poquito más de daño Pero te puede reducir muchas cosas Te puede reducir velocidad Te puede reducir el tier delay Por compensarte, ¿sabes? Porque lo equilibra todo Igual ganas en una cosa Pero pierdes en otra 20-20 es lo que me está haciendo falta Más daño No es un daño directo De hecho me voy ya, creo O voy a por la tienda Me voy ya Para intentar llegar a Hash, gente Vale, Gerier Que vuelve locura Ser Hash con esta build También te digo, ¿eh? Se puede hacer Se puede conseguir ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Vamos hacia arriba o hacia abajo? Creo que voy a ir hacia arriba, ¿eh? Voy a ir hacia arriba Delirium Y Demon Baby No me va a llevar nada Let's go, let's go Tenemos cinco minutos para llegar a Hash Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Más corazones eternos Vale, ahora nos viene muy bien Porque ya no hay habitaciones del tesoro A ver, ¿a dónde nos lleva esto? A ver, nos lleva al principio Hay que acelerar el paso, ¿eh? Voy a intentar ir todo lo rápido que pueda No sé si voy por el camino correcto Pero bueno No voy por el camino correcto Hasta luego No voy a perder el tiempo Por la izquierda seguro que tampoco es Seguro que es por aquí Además, 2020 Me ayuda a romper más proyectiles Y traspasar el daño del enemigo Creo que ha sido muy buena elección 2020 ¿Qué pensáis? Mucho mejor que Libra Agalaz Ah, coño Me lo había matado Voy a retrovision No, gracias A ver, qué prisa, tío Es que Uy, colar de guppy No está nada mal, la verdad Por aquí no era, tío Que he perdido de tiempo No tiene pinta que vayamos a llegar, ¿eh? A menos que consigamos alguna carta esta Que te lleva directo al boss Que eso sería maravilloso, la verdad A ver aquí qué hay Todos los pickups de esta habitación No, estoy perdiendo demasiado tiempo Estoy perdiendo demasiado tiempo Un momento Libro de Belial Libro de los secretos Libro de las revelaciones Me llevo esto, ¿vale? Pasamos de blancar ya Escuchan Cómo funciona Bookworm con 2020 Disparo cuádruple o algo Disparo dos veces dos Vale, muerto Píldora cafeína Bueno ¿Esto qué es? ¿De stars? ¿Otra vez de stars? Ah, bueno, me soltó una píldora Me soltó una píldora Que fue la que me soltó La carta de stars O sea Que me la quito de la mano Quiero decir No sé cómo funciona Bookworm con 2020 Disparas dos veces dos lágrimas ¿Alguien lo sabe? Joder, qué habitación, ¿no? Bastante asquerosa A ver si podemos encontrar rápido el boss Si tuviéramos mapa o algo, tío Por aquí no era Nada, hemos perdido Ya no llegamos a hash Ah, qué rabia, tío Por muy poco, ¿eh? No llegamos a hash Ni de coña Imposible Ah, qué rabia Nada, cinco, cuatro Se acaba ya Ah, lo he intentado, gente Treinta minutos Se acabó Me siento muy triste Bueno, no importa Vamos a ir hacia abajo O hacia arriba No, hacia arriba, ¿no? A galaz Joder A galaz, a galaz A galaz, a galaz A galaz Porque poco, ¿eh? Espérate El libro Porque poco, ¿eh, gente? Un minuto, macho Mira, por 40 segundos La corona, chaval La corona Pero bueno Podemos ir a por Megasatán Voy a matar a uno solo No llegamos a hash Pero vamos a llegar de sobra A Megasatán Y eso me hace feliz también Eh, por arriba Vamos a matar a Megasatán Y eso también me hace feliz Y con un poquito de suerte Megasatán nos activa de Void Y ya Uf, triunfada, ¿eh? Como eso ocurre Atriunfada Hostia La corona Y... Holy Mantle Hacen un combazo Porque la corona El ítem que llevo, ¿vale? Que nos... Que nos... Me ha dado un montón de daño Siempre y cuando No tengas ningún corazón rojo vacío Y de hecho Si te pegan una sola vez Te... Te quitan el efecto ¿Vale? Pero como tenemos Holy Mantle Tienen que pegarnos dos veces Es la leche, tío Gente, yo creo que estoy por activar No sé qué pensáis El mod Que nos activa siempre Hash Y... Voz Rush Deberíamos activarlo Sé que le quita un poco El desafío Ahí rápido Y tal Pero es que... No sé, tío Me agobia un montón A veces llegar O no llegar Por 10 segundos O 40 segundos Te lo juro Ahora, por ejemplo Me habría encantado ir a Hash Me habría encantado Y con el mod Habríamos entrado a The Hash No sé Yo tengo un mod Que siempre O sea, te quita El desafío de tiempo Para la Voz Rush Y para The Hash Que se llama Always Voz Rush Y Always Hash Creo que era O sea, no sé ¿Qué pensáis? ¿Lo activamos? Para no ir con esta... Joder Con estas prisas, tío Y... Que es horrible No poder entrar No puede pegarme Le rompo todas las lágrimas Le rompo todas las lágrimas Mira Decídmelo vosotros ¿Vale? Uff Tenemos The Void No, no vamos a ir The Void Ni de coña Teniendo llave para Mega Satan No vamos a ir The Void Decídmelo vosotros, gente Lazarus Rax Las vendas de Lazarus ¿Has desbloqueado algo? ¿Cómo? Something sticky Antigrav... No, gracias Esto sí Me quedé sin llaves No, por favor Sin mapa no, tío ¿Otra vez a Galaz? ¿Qué pasa? Yera no existe El parásito El parásito El parásito Super OP Con esta build ¿Veis que se divide Como en pequeñas lacrimillas? Reviento ahora, ¿eh? El parásito mola un montón Es como un Cricket Buddy No puedes pegarme, crack El Ang Si muero Aparezco como Blue Baby Creo, ¿no? ¿Blue Baby? No lo he leído Tengo tres vidas Tengo tres vidas Fistail, el anzuelo Pula leche Si la rompemos Me bajará el Tier Delay A dos o algo así Ya verás Mola bastante Mola Cantidubi Creo que voy Creo que voy fuerte Creo que vamos bastante fuerte Gente Después de haber sufrido Con 3,5 de daño Sufrir tiene su recompensa Sufrir ha tenido su recompensa Me siento muy feliz Y ahora si tenemos suerte Vale, un poquito más Vale, lo último ya que le pido al juego es Actíame de void Después de Mega Satan Actíame de void Solo le pido eso al juego ahora Vale, Blue Baby está muerto Me quedo quieto, ¿eh? No me hace falta ni moverme Es que no No me hace falta ni moverme Le bloqueo Le bloqueo todos los ataques Mola un montón, ¿eh? Ajá Vale, esto está hecho ya Vamos a intentar limpiar Todas las habitaciones Que nos faltan Y vamos a por Mega Satan Y ya pues Poco a poco Vamos quitándonos cosas Kamikaze Puedo usarlo de gratis Eso es vida Pero me reduce mucho la velocidad ¿No? A ver Ah, pero está vacío el corazón He perdido la corona He perdido mi corona Tío Porque estaba vacío el corazón ese Fuck Pues necesito un corazón Por favor Si tienes un hueco vacío ¿Vale? Pierdes el efecto de la corona Se pasa por no leer Cuando cojo los ítems Que voy súper fuerte igualmente ¿Sabes? ¿Corazón? A galad Por aquí no he ido Dan un corazón Pero todos Mierda Voy a tener que hacer Mega Satan Sin el corazón Deja un rastro Dámelo Dámelo Ahí está Bebé Gracias Vale, vámonos Por favor Gente Alzad las manos al cielo Dadme vuestra energía Para que Mega Satan Me dé The Void Me active The Void Que parísa le estoy dando Madre del señor Que parísa tú Que satisfactorio Había un creep en el suelo Tío Había creep en el suelo Eso es una putada Porque ahora si me pegan Pierdo la corona Vale Primer ángel Muerto Vale, listo Segunda fase Player 1 13 de daño Te rompo la cara Literalmente Le rompemos la cara Ah, los fuegos también los destruyo Listo A ver si hay suerte Sí Lo que si entramos No nos cuenta La muerte de Mega Satan Store credit Long baby Sí nos cuenta Bien The Void Con lo fuerte que vamos Tío Es que Iba a ser una injusticia Una injusticia O sea No poder Enfrentarnos A Delirion Con lo fuerte que vamos Injusticia total Bueno A ver Me dejáis moverme Asquerosos Vale Eh Voy a cogerlo Sí Godhead Me sale Godhead Godhead Ahora ¿Sabes? Godhead Ahora Yera Sí que existe Yera Sí La música de The Void Me gusta Pero lo que no me gusta Es el piso en sí Me parece tan Poco trabajado The Void Delirion Mola tío Como boss y tal Creo que es un poquito Injusto Los ataques de Delirion Pero The Void El escenario O sea El mapa este Me parece tan poquito Trabajado Podrían haber hecho Algo más chulo ¿Sabes? Una especie de dimensión Ahí to guapa Segundo objeto de Guppy Igual podemos conseguir El último Podrían haber hecho Algo así Súper Súper Tétrico O en plan De eso Como el vacío Y tal Y no sé Han perdido la oportunidad Creo que hay mods Que Reimaginan The Void Vale Lo cual es Molan La careta no la para nadie Eh Último Guppy Ya está Eh Voy a beber Igualmente Que bueno Chaval Transformación de Guppy Para The Void Súper épico Súper épico Que Mega Satan Nos haya dado The Void Y que hayamos conseguido Guppy Aquí para enfrentar A Mega Satan Me parece súper épico A Mega Satan A Void Bueno no se llama The Void Se llama Delirium Las cadenas de Sansón Voy a toda hostia Como odio este boss El cuerpo de Guppy Resucitas Eh bueno Resucitas no Pierdes todos los corazones rojos Y apareces con uno No thank you No va a arriesgar ahora La victoria por eso ¿Sabes? Tears up Exlax ¿Hay píldoras más inútiles? La verdad ¿Qué tiene buena exlax? ¿Sabes? Dejas un charco ahí Que ralentiza y tal Y ya está Ralentiza bastante El lodo ese Pero no se Ojalá poder banear píldoras Tío En plan Al entrar a la partida Bueno Al configurar la partida Bueno que se pudiera primero Configurar la partida De alguna forma Y banear píldoras Pues no quiero que me toque Esta píldora esta Y esta ¿Sabes? Estaría OP Gente tengo cero duda Que los ángeles O sea Hacer pactos con los ángeles Te cheta más Que hacer pactos con el demonio Porque lo más cheto Que puedes conseguir De Mira delirium Creo que lo más cheto Que puedes conseguir De los De De Satán Del pacto con el diablo Es Mou 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 De Void Que es la leche Mou De Void Y Brimstone ¿No? Mierda Me han quitado Holy Mantle Vale Adiós La corona Se ha roto el vasito de leche Tengo 3 de tier delay Buen boss La verdad Se vuelve todo loco Se vuelve todo loco El cabrón Ya está muerto Uh Que buena run Chaval Vaya pedazo de run Vaya pedazo de run Hermano Compound fracture Eso no sé lo que es Pues Mira Hemos sacado Mira todo lo que hemos sacado Chaval Nos falta De lamp De lamp Grivier Y Hash Y tendríamos completo a Lázaro Lo cual está súper bien Está súper 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 bien Tenemos 33 Tres tokens con Eden Habrá que hacer cosas con Eden También Es el segundo personaje Con el que hacemos Delirium El otro era Isaac Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ha estado increíble Dadle apoyo Dadle cariño Un like Un comentario Suscríbete Hazte miembro del canal Suscríbete a Twitch Visítame en casa Y Lo que tú quieras ¿Vale? Nos vemos chavales Chao Ah Únete al Discord Me faltó eso Sígueme en mis redes Nos vemos Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.